Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Quíten uno! ¡Levántalo, hijo! ¡Ay, pelotas! ¡Vamos! 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 ¡Soliza empieza, hola, ayuda, con un freno! ¡Está bien casado outif y los detalles! ¡Chulalan! ¡Muy bien! Valentina Lutante. Su papá ese... ¿Cuánta se sabe bien harta? Yo no me sé. A ver, ¿cómo le vas a cantar a tu bebé? A ver, ¿quién le enseña a Abraham cómo se canta? Norma. A ver, Norma. A ver, si se sabe. A ver, Bere. A ver, Bere. No, nadie sabe cantar ni señora Santana. No. A ver, ¿quién sabe cantar señora Santana? Sí. Vamos a darle un aplauso a ese papá que... No voy a hacer tanta visa como este niño. ¿Como su hermanito? Sí. Así nada más. ¿No le dices que la quieres mucho y que la estás esperando con gusto? Espérame. ¿También? A ver, toca la pancita de Marta. Sí. Sí. Vamos a darle un aplauso a esos papás. No, no que hagas... Y hay un aplauso a esos papás! No. Libes de Marta y C speed fais. No, ya que hagas lo da elcado. No, ya que lo canta tambiénOOO. Una mãe en esto sería lo que... No, ya que no faisait lo que dilues такая!!!! Que nazca bien más que nada y que los dos, su mamá y la bebé estén bien y que pues más que nada paciencia y mucho cariño para ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Un consejo, una felicitación, lo que usted quiera. Un consejo, un consejo, un consejo. Un consejo, un consejo, un consejo. ¡Bravo! Ya, ya, ya. ¿Ya? Ahora abran. Ya se metieron toda la banda. Con peinado y hacerle colitas. Vayan soltando donde sientan el jaloncito. Sí, que la voy a querer mucho. A él y a Johan. Sí, de repente sí hay mucha paciencia para ellos, pero hay que echarle más ganas todavía. Los dos sigan enredando y platíquenos qué planes tienen. ¿Cómo sueñan a su nena? Yo fui andando de comer. Pues... Dice abran que chechina de la mujer. ¿De qué? ¿De qué? Chechina. Chechina. Los chinos de serena. Suéltala. 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 Pues no sé cómo voy a estar ahora sí. Venga, yo ojalá. Yo creo que igual te atraviesa algo. De... Pues sí, va a ser una etapa muy difícil para... Cuatro. Pero pues a ver, no echarle ganas. Mira, mira. A ver, pásasela Abran. A ver Abran, ¿cómo te lo imaginas físicamente? Másicamente. Es como yo, pa. Pero el niño... ¿Así de bonito? De bonito. Pelo largo. Como yo. Ajá. ¿Gual de atraviesa o qué? ¿Cállé ganas? ¡No! ¡Está ligada! ¡Ay, qué sé! ¡No puedo volver! Si me digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad El culpable de Dios Ya sé que soy yo Y vamos a bailar Y mueve la carrerita Y mueve también los pies Cuidate una muertecita Y olvide tener estrés Venir a la cinturita Y sigue la cintura Que no te va a quedar la vida Amor en mi sierra Por acá Por acá ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Y vuelve la caverita! ¡Y mueve también los pies! ¡Y dame una vueltecita! ¡Volvete a verme el estrés! ¡Ven a la cinturita! ¡Y síguela sin parar! ¡Que no te maten la vida! ¡Amo y felicidad! ¡Vamos todos a gozar! ¡Vamos a la alegría del corazón! ¡Ven conmigo todos a cantar! ¡Al trato de este revento! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a la caverita! ¡Y mueve también los pies! ¡Y dame una vueltecita! ¡Volvete a verme el estrés! ¡Ven a la cinturita! ¡Y síguela sin parar! ¡Que no te maten la vida! ¡Amo y felicidad! ¡Vamos a la cinturita! 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 Gracias.